Luego de 35 días de intervención al Hogar Virgen de Fátima, la nueva directora del CEDES de la Gobernación, esta jornada posesionó a la nueva administradora del Hogar Virgen de Fátima. Jura usted cumplir con decisión, transparencia, las funciones de administradoras del Hogar Virgen de Fátima, cumplir y hacer cumplir las normas vigentes del CEDES y del Gobierno Autónomo del Departamento de la Paz. Mi nombre es Leili Márquez Saavedra, de profesión trabajadora social. Yo me he presentado a la convocatoria que la lanzó por un medio de prensa. He presentado todos mis documentos, los requerimientos que la convocatoria solicitaba y satisfactoriamente he llegado a ser seleccionada para cumplir el rol de administradora del Hogar. La interventora, al concluir su trabajo en el Hogar Virgen de Fátima, brindó un informe donde identificó que el personal médico no contaba con la formación adecuada para ocupar los cargos. La cual no cuenta con título profesional, ¿no? ¿Qué cuenta? De primeros auxilios. ¿Qué es diferente a ser una enfermera auxiliar, no? Tiene ella un curso de primeros auxilios con la que ha sido habilitado para el cargo, ¿sí? Pero no es idóneo para nosotros porque está fungiendo de enfermera auxiliar. ¡Gracias! ¡Gracias!